Bienvenidos a la fundación Universitaria Los Libertadores El evento está por iniciar Recuerda mantener la distancia Tu tapabocas puesto Y no tocar tu cara En la FOL nos cuidamos Muy buenos días, doctores ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo va a estar? ¿Qué tal cada semana? Cortico pero sustancioso ¡Gracias! Gracias Buenos días Bienvenidos a la ceremonia de graduación De Contaduría Pública De la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables De la Fundación Universitaria Los Libertadores Mi nombre es Alexander Muñoz Instructor de la institución Y estoy muy complacido Hoy de estar con ustedes Hemos regresado a las ceremonias Presenciales de grados Después de un año complejo y retador Durante el cual las realizamos virtualmente Les damos la más grata y cordial bienvenida A los graduandos Que serán proclamados hoy como profesionales De la Fundación Universitaria Los Libertadores También saludamos a los integrantes De la Mesa Directiva Doctor Vladimir Ballesteros Vicerector Académico de la institución Doctor Andrés Felipe Ferreira Secretario General de la Fundación Universitaria Los Libertadores Doctor Eduardo Garzón Lombana Director del Programa de Administración Turística y Hotelera Extendemos un saludo a los padres de familia Familiares y amigos que se conectan A través de la señal streaming Del sistema de radio y televisión online De la Fundación Universitaria Los Libertadores Queremos agradecer también A los directores de los programas Profesores y colaboradores De la institución que han hecho posible esta ceremonia Respetados graduandos Tienen ustedes la oportunidad De vivir este momento tan especial Con sus compañeros de estudio Y compartir la emoción Que significa recibir el diploma En sus manos Las medidas preventivas Y disposiciones gubernamentales Aún no nos permiten realizar actos colectivos De gran cantidad de personas Por esa razón Hemos organizado ceremonias Con grupos pequeños Además Estamos siguiendo un estricto protocolo De bioseguridad Porque nuestro compromiso Es mantener el bienestar Y la salud de nuestra comunidad libertadora A pesar de estas circunstancias Hoy Es un día Para celebrar Para estar felices y agradecidos Y para nosotros Es un orgullo Compartirlo con ustedes Y sus familias Acompañarlos Y aplaudir sus logros El siguiente Es el orden del día Primero Himno de la República de Colombia Segundo Mensaje de apertura A cargo de la doctora Ángela Merchan Basave Rectora de la institución Tercero Juramento profesional A cargo del doctor Vladimir Alfonso Ballesteros Ballesteros Vicerrector Académico Cuarto Lectura de acto De aprobación de postulantes Lectura del diploma A cargo del doctor Andrés Felipe Ferreira Benavidez Secretario General Quinto Entrega de diplomas Sexto Palabras alusivas al acto A cargo del doctor Eduardo Garzón Lombana Director del programa de administración turística y hotelera Séptimo Himno de la Fundación Universitaria Los Libertadores Para empezar Entonemos el himno nacional de la República de Colombia Todos de pie por favor ¡A google! ¡A google emtoi! ¡Oh Gloria in Noc Se 회ve! ¡Oh Gloria in Noc Se sic! ¡Oh República of Mental! ¡En sucos de dolores! ¡Escola V glauco! ¡Qué bien que viva allá! ¡Qué bien que viva allá! ¡Hanar en el sencille! ¡Oh, júbilo en la paz! ¡Eres surdos de colores! ¡Qué bien que viva allá! 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 ¡Hanar en el sencille! ¡Oh, júbilo en la paz! ¡Eres surdos de colores! ¡Qué bien que viva allá! 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 siempre será entregar, y este país lo necesita. Para mí es un honor estar en esta ceremonia y proclamarlos como profesionales de la Fundación Universitaria de los Libertadores. Sean todos siempre bienvenidos a su casa y esperamos seguir acompañándolos en su ruta de crecimiento profesional para siempre. Felicitaciones a todos. Muchas gracias a nuestra rectora. El tercer punto del orden del día es el juramento profesional, que realizará el doctor Vladimir Ballesteros Ballesteros, vicerrector académico de la institución. Al momento de jurar, deben levantar su mano derecha. De pie todos, por favor. El juramento profesional es la máxima expresión del compromiso público que asumimos como profesionales y que nos obliga a ejercer nuestra profesión con rectitud y con honorabilidad. Profesionales Libertadores. El diploma que vais a recibir constituye la certificación oficial que el claustro os otorga en nombre de la República de Colombia para rubricar vuestro esfuerzo, dedicación y trabajo, que han contribuido a formaros como profesionales universitarios. El ejercicio de esta profesión debe destacaros como mujeres y hombres cultos, pensantes, creativos, con gran capacidad de servicio, como agentes de cambio, generadores de desarrollo científico, cultural y empresarial, con profundo sentido de justicia y solidaridad humana, amor por los valores de la nacionalidad y actitud ética en el ejercicio de su profesión. Por ello, juráis por Dios y la patria y prometéis a la Fundación Universitaria Los Libertadores ejercer vuestra profesión con rectitud y honorabilidad, defender la Constitución Política, cumplir las leyes de la República y ser leales a vuestra universidad. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os lo premien, y si no, él y ella os lo demanden. Pueden tomar asiento. Damos paso a la lectura del diploma, por parte del doctor Andrés Felipe Ferreira Benavides, secretario general de la institución. Buenos días. A continuación, me permito dar lectura del contenido del diploma que en breves instantes ustedes van a recibir. República de Colombia. La Fundación Universitaria Los Libertadores. Personería Jurídica. Resolución 7542 de mayo de 1982. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Considerando que, nombre del graduando correspondiente, identificado con el número de identidad respectivo, aprobó los estudios programados por la Fundación Universitaria y cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos, le confiere el título correspondiente. En testimonio y lo expuesto, se expide el presente diploma que así lo acredita en Bogotá, Distrito Capital, el día 24 de marzo de 2021. Firma la rectora del claustro, el suscrito secretario general, libro, número, folio, registro, acta, fecha, 24 de marzo de 2021. Ahora, pasaremos a la proclamación de los graduados. Desde hace más de 38 años, hemos formado profesionalmente a colombianos. Y hoy podemos decir con orgullo que hemos entregado a más de 108 mil libertadores, comprometidos con el deseo de libertad de pensamiento y espíritu emprendedor para lograr una patria mejor. Por las medidas de bioseguridad, los directivos no podrán darles la mano en señal de felicitación y no se podrá realizar el tradicional cambio de borla en el birlete. Recibirán el diploma a una distancia prudente para que se pueda captar el especial momento en una fotografía y luego bajarán de la tarima. Invitamos al doctor Vladimir Ballesteros, vicerector académico, para entregar el primer grupo de diplomas. Los graduandos del programa de contaduría pública son Alejandra Peña Cubillos Alejandro Ferrucho Segura Alexander Peña Cubillos Andrea Catalina Calderón Romero Andrea Catalina Gómez Obando Angélica Vargas Quinche Angélica Ginette Méndez Hernández Angie Viviana Guasca Sánchez Angie Liliana Sanmiguel Rodríguez Angelicet Rubiano Morales Angie Vanessa González Hernández Bayron Fabián Rendón Acosta Brian Stig Banega Saldana Ahora el doctor Andrés Felipe Ferreira continuará entregando los diplomas a los nuevos profesionales libertadores Carlos Eduardo Vargas González Claudia Patricia González Osorio Cristian Camilo Navarro Rojas Dana Geraldín Mayorga Ortiz Dayana Andrea Carretero Hernández Daisy Milena Gutiérrez Chala Diego Armando Cuí, Cuevas Dorella Andrea Armero Murcia Edgar Antonio Pérez Beltrán Edgar Mateo Garzón Medina Eliana María Sánchez Acevedo Invitamos al director del programa de Administración Turística y Hotelera para continuar con la entrega de diplomas Erika Sánchez Moreno Erika Tatiana Arevalo Galeano Erika Yasmín Vargas Clavijo Franci Paola Vega Guerrero Geraldín Sierra Palacios Harold Esteban Torres Vega Heidi Catalina Barriga Jiménez Heidi Giselle Barrera Briceño Hernandario Rivera Londoño Hernando Esteban Leighton Castiblanco Jadis Paola González Romero Ingrid Dayana Cañón Castiblanco Ingrid Janet Gómez Agredo Jason Yamit Almanza Márquez Jennifer Dayan Mancera Sánchez Distinciones meritorias por creación de empresa Berlilloana Beltrán Rojas Elia Joana Montes Heredia Elia Joana Montes Heredia A continuación se dirige el doctor Eduardo Garzón Lombana Director del Programa de Administración Turística y Hotelera Doctora Ángela Merchan Rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores Doctor Vladimir Ballesteros Vicerrector Académico Doctor Andrés Ferreira Secretario General Decanos, directores, profesores, funcionarios de la Fundación Universitaria Los Libertadores Padres de familia, familiares y amigos Estimados egresados Para la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables En cabeza de nuestro decano Doctor Álvaro Luis Mercado Del equipo de colaboradores De profesores Es motivo de alegría esta ceremonia de graduación De esta promoción Fieles exponentes de los principios formativos Que caracterizan a nuestra facultad Y porque se realiza de manera presencial Dentro del marco restrictivo Que impone la actual coyuntura Debida a la pandemia Seguramente Hoy recordarán diferentes momentos vividos Durante su proceso formativo Como por ejemplo La jornada de inducción Cuando apenas iniciaban Su paso por nuestra institución O su primera clase Aquellos temas y conceptos Que fueron claramente comprendidos Los profesores que lograron Crear en ustedes un modelo Aquellos logros académicos Pero también Aquellos momentos difíciles Esos obstáculos que lograron superar Y que hoy hacen que este título Que alcanzan Tengan un valor adicional Solo ustedes saben Qué tipo de sacrificio realizaron Económicos El tiempo que no pudieron Dedicar a sus familias O a sus hijos Las trasnochadas O los esfuerzos que realizaron Sus padres Pero sobre tales esmeros Se enmarca este resultado Que hoy debe ser apreciado Y que debe llenarlos de orgullo Al igual que a sus familias Valió la pena Tanto esfuerzo Por otra parte Ya dentro de su desempeño profesional No olviden aquellos sellos Que nuestra institución Ha querido inculcar en ustedes Para construir una mejor sociedad En términos de equidad Inclusión Sostenibilidad Y responsabilidad social Los profesionales Que necesita nuestro país No solo deben ser idóneos En sus disciplinas Sino que deben comprometerse Con el medio ambiente Con la conservación Y promoción Del patrimonio cultural Y con la interacción económica De las comunidades Los objetivos De desarrollo sostenible No son solo una guía Para las naciones También deben generar Su apropiación Por parte de los profesionales El contexto actual Caracterizado por su gran dinamismo Requiere que no solo Del conocimiento El cual se evalúa continuamente Reclama habilidades Y destrezas Matizadas en la interdisciplinaridad Y el trabajo en equipo Con creatividad E innovación Entender esas dinámicas Resulta de por sí difícil Superarlas Es otro problema Ejemplo de esto Lo tenemos En lo que se ha denominado La cuarta revolución industrial Caracterizada por la automatización digital En todos los sectores La cual no hemos terminado De entender Y ya algunos hablan De la quinta revolución industrial Y como si fuera poco Aparecen fenómenos inesperados Como la actual pandemia Que ha generado Una crisis profunda En todas las actividades Sociales Y que ha dejado Grandes lamentos En nuestras familias La misma pandemia Ha dado paso A ideas innovadoras También ha permitido El afianzamiento De experiencias Que antes generaban temores Como las transacciones bancarias Y las compras por internet La utilización de medios digitales En la educación El teletrabajo Entre otras Que han significado El aprendizaje En todos los estamentos Seguramente Muchas de estas prácticas Se mantendrán O adaptarán En una época De pospandemia Es por eso Es por eso que la formación No termina Es un proceso De toda la vida Que requiere Del autoaprendizaje De aprender Aprender Y de reaprender Esto último Tal vez sea Lo más difícil Porque implica Abandonar conceptos Y paradigmas Para dar lugar A otros No necesariamente Equivalentes O semejantes Incluso Antagónicos Es claro Además Que la formación Posgradual Se constituye En un complemento Necesario Por eso Deben pensar En la especialización La maestría El doctorado E incluso El postdoctorado Por último No se desvinculen De nuestra institución La cual cuenta Con una política De egresados Que le permitirá No sólo disfrutar De diferentes servicios Sino que Los puede acompañar En su proceso De formación Continua La facultad De ciencias económicas Administrativas Y contables Programa Diferentes actividades Académicas E investigativas A las cuales Se pueden vincular Como parte De esa cualificación Continua A todas Y a todos Muchas felicitaciones En este logro Y muchos éxitos Muchas gracias Muchas gracias Doctor Garzón Compartimos el orgullo De ver Graduada Una nueva promoción De profesionales Libertadores Esta emoción De los ya graduados Es la misma De sus padres Hijos Hermanos Parejas Y familiares Quienes los apoyaron En este camino En la Academia Este es el momento De hacer un reconocimiento Especial A quienes lucharon Junto a ustedes Los invitamos A ponerse de pie Dar media vuelta Mirar a la cámara Del segundo piso Y darles Un aplauso Gigante A sus familiares En señal De gratitud Muchas gracias Apreciadas familias De los graduados Este logro Es de ustedes También Felicitaciones Séptimo punto Del orden del día Himno de la Fundación Universitaria Los Libertadores Los invitamos A entonar Nuestro himno Siguiendo la letra Que encontrarán En el folleto Que cada uno Tiene en sus manos Nos ponemos de pie Por favor Viva, viva Libertadores Viva, viva mi universidad, alma, madre, que irá de esperanza, ciencia, estudio, valor, libertad. Viva, viva mi universidad, alma, madre, que irá de esperanza, ciencia, estudio, valor, libertad. Viva, viva mi universidad, alma, madre, que irá de esperanza, ciencia, estudio, valor, libertad. Viva, viva mi universidad, alma, madre, que irá de esperanza, ciencia, estudio, valor, libertad. Viva, viva mi universidad, alma, madre, que irá de esperanza, ciencia, estudio, dolor, libertad. El cielo de gran esplendor Puro, puro, lucharé por Colombia Para ser una patria mejor Viva, viva los libertadores Viva, viva mi libertad Alba, felicidad y esperanza Ciudad, estudio, valor, libertad Felicitaciones a nuestros nuevos profesionales Estamos orgullosos de ustedes Lograron su sueño Después de varios años de esfuerzos Sacrificios, aprendizajes y alegrías No olviden que son libertadores por siempre Y que esta siempre será su casa Ahora, los invitamos a que en ese momento Levanten sus birretes como si fueran a lanzarlos De manera que se pueda tomar una hermosa fotografía Arriba, alto Música De esta forma damos por terminada oficialmente la ceremonia de graduación De la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables A los familiares y amigos que nos están siguiendo a través del Canal Libertador Muchísimas gracias por su compañía Música 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 Ahora los invitamos a pasar a la biblioteca Donde encontrarán tres puntos diferentes Para toma de fotografías Donde encontrarán tres puntos diferentes